cuarto domingo de Adviento. Con mucha alegría y con mucho entusiasmo al Señor, cantamos. Ven, ven Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes. Ven, promonto, Señor. El mundo muere de frío. El alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos. El mundo no tiene amor. Ven, ven Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes. Ven, promonto, Señor. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a participar de esta santa Eucaristía. Con esa fe grande, colocados en la presencia de Dios, vamos a comenzar juntos diciendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, delante de Dios, pidamos perdón de nuestras faltas para poder participar dignamente de estos santos misterios. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión. Amén.